...hermoso para poder vivir el partido entre Universitario y Melgar. Pero también, este 8 de marzo es el Día de la Mujer. Así que hoy, hacemos una previa especial. Acompáñenme. Quiero declarar mi fanatismo Es simplemente fútbol mi pasión Les voy a confesar de quién soy hincha, señor Si viene el Día de la Mujer, el 8 de marzo Entonces, ¿qué características tienen las hinchas cremas que las hacen distintas? Por ejemplo, o especiales Somos guerreras Valientes Valientes Sí, chicas, ¿es la primera vez que vienen al estadio? No, ya es la segunda vez que vienen ¿Te encanta? Me encantó, la primera vez que vine al clásico Y ya como mi hijo me trae Ya me dijo, vamos mamá, vamos pues ¿Qué características me podrías dar de una mujer crema? Una mujer luchadora, con garra Y que no tiene miedo a nada Y sobre todo fiel, ¿no? ¡Anda! ¡Viene alguien dura! ¡Qué dura! Viola, lo primero, feliz cumpleaños Viene a apoyar a su hijo 55, o sea, sí Con la ilusión de que Venga a jugar Algunos minutos Y demuestra su capacidad en la cancha, ¿no? Eso es Ese es mi chiquillo ¿Cómo van a celebrar más tarde el cumpleaños? Ha obligado su Su primer tiempo Causa Segundo tiempo Arroz con pollo Y yo voy a sudarse Un combinado de Alianza Hugo ¿Qué mensaje le harías a las mujeres futboleras? No le digo jugadoras No son jugadoras, son deportistas Atletas Le deseo lo mejor a la mujer Por eso, honestamente Soy el único periodista que emplea los apellidos, ¿no? Porque la mujer es pilar En cualquier casa, en cualquier oficina Arriba la mujer, el Perú, carajito La verdad que me llamó la atención Primero todos tus piercings Se te ven lindos Claro que tú también eres linda Así que Qué lindo todo Uy, qué cuidado Casi me caigo de nuevo No hay blooper O seguimos Ya Hoy, bueno, el 8 de marzo es el día de la mujer ¿Cómo es la mujer crema? ¿Ves? Acá me han dicho 40 veces que es fiel ¿Tú eres fiel? Sí, de hecho Es fiel Valiente Valiente Y es guapa Eso no me lo esperaba Estamos con hincha japonés Que está aquí en el Monumental Hola, ¿qué es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Hatsuya 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 ¿Y tu nombre? Tatehiro Yungai Hiro Yungai 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 Dale Dale U Ahora todo junto Y dale U Nos hemos encontrado con un jugador muy importante en la historia de Universitario Con Dimas Serra ¿Qué sentimiento de venir aquí al Estadio Monumental? Es extraordinariamente bien Contento De estar Ahora Haciendo Todo esta cosa La camiseta está linda ¿De qué año es? ¿Me podrían decir? Es un regalo que le hicieron los hinchas del Grupo Guardia Crema Por el homenaje a los bicampeones del 59-60 Que hicieron el sábado pasado en el Estadio Lolo Fernández Y ahí mi papá orgulloso Y orgulloso de los nietos también acá Viniendo a ver con 90 años mi papito Acá está su casa ¿Qué? Mauricio, ¿qué quieres decir? Que este canal informa todo lo del fútbol y gracias Este, es un día más Para este canal que ha existido Muchas gracias Bien, hemos llegado al final de la previa Ahora nosotros nos vamos a disfrutar de este lindo partido entre Universitario y Belgar Que ya lo saben, solo lo puede disfrutar por golpe Porque aunque no es que lo busque No puedo creer que vos No exista algo que no me guste El sábado que me empecé Te hubiera tenido hasta el lunes No supe qué inventar para que no se vaya De mis manos tu perfume Sabes dónde queda otra opción No pude evitar el amor Ni siquiera consigo pensar en algo que no tenga que ver con vos Vos sos esa simple razón Por la que volví a sonreír Por la que levanté ¡Gracias!